Sí, estábamos en la casa de un amigo, llegamos el jueves y la policía, no sé, disparó por tirada nomás. Y ahora están hablando de estupideces que, no sé, están hablando de otra pavada, que dice que hicimos jodas clandestinas. Empezó a pelear mi amigo con la pareja de él y se cortó, no sé cómo se habrá cortado, porque hasta ahora lo vi la semana pasada nomás. Y, bueno, estábamos ahí, llegó la policía y lo primero que hizo se bajó con el arma en la mano. Lo primero que hicieron fue tirar. A tres metros, cuatro, me agarró y me agarró en toda la cara. Y, bueno, el ojo lo perdí para toda la vida ahora. ¿Cómo estás vos hoy, anímicamente? ¿Cómo te encontrás? Yo ahora un poco mejor, sí. Un poco mejor estoy ahora, por lo menos. Bueno, ha pasado todo eso, lo que pasó, un poco tranquilo ahora. Me estoy acostumbrando a estar así ahora. ¿Y a la policía lo que había ocurrido ahí con vos? La policía sabía porque los primeros que hicieron se bajaron, me vieron que yo venía de atrás, caminando, saliendo del patio de atrás para adelante, los primeros que escucho que cargan el arma. Yo digo, bueno, van a cargar el arma, se van a quedar tranquilos. Los primeros que hicieron cargaron, pum, tiraron, tiraron. Y tenían todo el espacio para tirar para el piso, al aire, me agarró, me tiró derecho a la cara, me tiró. Me tiró a matar, me tiró. En ningún momento atacamos a la policía. Si la ésemos atacado, ese tenido que haber demorado. Alguien, ese tenido que llevar preso, calculo yo, ¿no? Si ese hemos roto la camioneta, ese hemos enfrentado los ladrillazos, ese tenido que haber alguien demorado, ese tenido que llevar. En cambio, no llevaron a nadie demorado. Toda la gente que había, eran todos los vecinos que se acercaron porque empezaron a los tiros. Había criatura, había menores de edad, todos. Ellos empezaron a los tiros, me pegaron en la cara, me arruinaron para toda la vida y bueno. ¿Qué sería para ustedes que se haga justicia? Y que la ley, la ley no es lo mismo que... Y sí, lo tienen que sacar, no es lo mismo que yo le meto un tiro a alguien, le meto una puñalada, me sacan la ropa, el cuchillo o el arma, me mandan para mi casa. No, me mandan preso. Él tiene que estar preso como es la ley, es la ley. ¿Están convocados, digamos, de la justicia para ya declarar o de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? Sí, me llamó el fiscal... Máximo Paulichos. Máximo Paulichos, dice. Y bueno, declaré como digo yo, digo la verdad y mi lico tiró por tirá. Me disparó a la cara sin decir nada porque me hubiese dicho, tirate al piso, en que sea, o quedate ahí a ver quién sos. No, no, fue, cargó y tiró por tirá. Tiró a matar, tiró. Y yo calculo que lo tienen que... Tienen que estar preso. Porque es un loco demente. ¿A quién le van a dar un arma a un loco así? Encima los médicos no fueron ni capaz de hacerme ni una placa ahí con la cabeza porque me operaron y después de una semana me saqué un perdigón de acá y un perdigón de acá me saqué. Que los tengo guardados, los tengo los dos perdigones. Después de una semana me los sacaron a los perdigones. ¿Ya los tuvieron que volver a operar? Me tuvieron que volver a operar, me tuvieron que volver a rajar de vuelta, a dormirme todo para poderme sacar los perdigones.